a donde estoy alojado esta es una hermosa situación mía donde voy a poder estar a recuperar a descansar aquí donde estaré por un día wow 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 vale la pena viajar y ver lo que está aquí a solo este hotel es magnífico verdaderamente me siento un rey impresionante impresionante hermanos compañeros amigos disfrutemos la vida puede tener un sentido nuestra vida si nuestra vida tiene sentido hace calor ahora tengo un día hermoso hotel cipriani una villa a la italiana no cinco estrellas más mucho más mucho más espectacular amigos hermanos y compañeros sigamos transitando con la bicicleta espectacular italia delicia y ahora voy a tomar otro café con ustedes y poesía pura pues y este es un terrazo donde en el verano se puede realizar ahora claro que vino el invierno ahora se va adentro este lugar para estar afuera esta es una cosa impresionante no tiene presión es un jardín maravilloso es un encanto poesía pura esta villa navila es de una magnificencia única es perfecta vamos a tomar un café la vida se vive solo una vez italia bellísima gracias gracias el café es un placer sobre todo cuando nosotros nos ponemos en viaje vengan a visitar a solo es único único